nunca se olvida el dolor nunca se va lo que si recordamos es nada más las cosas hermosas los momentos difíciles los momentos de tristeza los momentos de enojo todo todo eso lo recuerda uno hoy que fui al jardín nomás le deseaba a los muchachos a los hijos de jenny que ellos también estuvieran pasando bien que no estuvieran tan deprimidos o lo que sea sino que puede ser triste espero que no se convierta en depresión esto y que dios les ayude a seguir adelante y cómo ve esta celebración con los fanáticos que todavía siguen al pie del cañón con su diva es tremendo 10 años después y fíjese que siento que apenas fue ayer recuerdo como cuando lupillo me llamó eran como las 8 54 de la mañana que me dijo pedro de la casa de mi madre y quita el celular quita la computadora porque hay algo muy serio y le dije qué es lo que está pasando dime me dice no encuentren el avión de jenny entonces me viene yo para acá y mi madre no sabía por qué yo estaba aquí tan temprano porque nunca vengo tan temprano pero no ya estaba despierta pero si estaba la situación muy difícil ya que alguien le llamó por el teléfono y le dijo díganos que no es verdad que no encuentren el avión de jenny y ahí mi madre empezó a llorar así es que por eso lo recordamos tanto el dolor la tristeza y todo lo que sucedió durante este tiempo pastor y con todo respeto hay muchas este teorías de que si fue un accidente un accidente que si este la gente mala lo hizo que si este ahora una serie que va a salir quien mandó allí no no lo he mirado nomás escuché algo así pero no es algo que me interesa verdaderamente mirar no 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 es no va a cambiar mi manera de pensar porque de todas maneras lo haya hecho alguien yo yo no creo que lo haya hecho alguien yo nomás sé que no tengo mi hermana y eso es lo que me interesa pasó justamente en estos días también chiquis este hace una entrevista en el cual habla de que perdona a su padre o sea lo que hablan de la ya el sanar heridas interiores no como tomó como ve usted eso que ella ya también está perdonando y está sanando interiormente no si el perdonar es muy pero muy muy importante para el corazón y para el alma de una persona que ha sido lastimada herida o afectada por algún abuso o cualquier cosa de herida entonces es perdonar le va a ayudar a ella no se olvida no quiere decir hay muchos mitos sobre el perdonar que uno tiene que volver a reconciliarse que uno tiene que olvidar y esos son son mitos no uno nunca olvide esa clase de cosas uno no necesita reconciliarse porque porque perdonó a la persona sino que el perdonar le va a ayudar a ella para seguir adelante en su preciosa carrera que tiene y en su camino que ella lleva muchas gracias gracias